No, yo lo dije desde el proceso de la entrega de recepción, el que nada debe, nada teme, entonces en ese sentido estoy tranquilo, estoy trabajando, agradecido con el gobernador por la confianza. A ver, se dejó todo el proceso de entrega-recepción, lo único que me puede llamar la atención es que después de ocho meses salga este tema cuando se da cierto tiempo para revisar el proceso de la entrega-recepción. No he recibido tampoco una notificación oficial ni un tema de denuncia, tengo entendido que sí se presentó.